En la Semana Santa de 2008 falleció una persona en las carreteras de la provincia, que registraron un total de seis accidentes de tráfico. Este año no hubo víctimas mortales y se produjo también un descenso del número de siniestros. Fueron cuatro en total, con un balance de tres heridos graves y siete leves. En lo que va de año, en Ourense se han registrado siete fallecidos en accidentes de tráfico, seis en carretera y uno en ciudad. Estas cifras mejoran también las del año pasado, cuando en el mismo periodo se contabilizaban dos muertos más. Según la tenencia de alcaldía, los visitantes continúan escogiendo a Ourense como destino para sus vacaciones, como ya hicieron en el puente del 19 de marzo. La riqueza termal del Miño, las procesiones y la oferta cultural fueron un reclamo que se saldó con una ocupación hotelera del 85%, alcanzando el 100% en los hoteles del casco histórico. Según los técnicos de la oficina de turismo, el 70% de ellos visitaban por primera vez Ourense. Además, un 61% provenían de fuera de Galicia, principalmente de Asturias. Los extranjeros supusieron un 7% del total de personas que pasaron por la oficina municipal de turismo.